Mañana, amigos, el Gobierno se la juega directamente. Vamos a ver esta noticia. El Gobierno se la juega. Esto es lo que pasaría si no se aprueban los decretos. Dice el Gobierno de Pedro Sánchez afronta este miércoles su primera votación decisiva, que puede ser el primer escollo en el camino de esta legislatura. El Congreso de Diputados examinará los decretos aprobados por el Gobierno en diciembre. Son tres normas que incluyen medidas muy diferentes de varios ámbitos de aplicación. Decreto que prorroga las medidas anticrisis. El decreto de la reforma de subsidio y desempleo y el decreto ómnibus de la justicia. Actualmente el PSOE no cuenta con la mayoría de los votos necesarios para ratificarlos. Su aprobación es imprescindible para desbloquear una partida, atención, de fondos europeos por valor de 10.000 millones de euros. Además, también están en el aire las ayudas que venía otorgando y que no se prorrogarían en caso de que el Congreso rechazase los decretos. Aún así, aún quedan dudas relativas a la importancia del ámbito de aplicación de los reales decretos o del alcance de las normas que ya han aprobado en el Consejo de Ministros en diciembre. Amigos, es que, claro, como dice el señor Vera, esto es en plan bananero. Yo hago decreto, en vez de utilizar la vía ordinaria, usted lleva una ley al Congreso, lo debaten los partidos políticos... Y hay enmiendas, hay enmiendas, se negocia... Aquí no se puede enmendar absolutamente nada. Es un tragalá. Tiene que ser, como está publicado en el botín oficial del Estado, tiene que ser que usted tiene que apoyar entero. Y claro, aquí efectivamente a lo mejor puede haber una medida que no es el caso, pero imagínese, una medida. Bajar el IVA el 5%, pues claro, todo el mundo está de acuerdo con eso. En principio, cuando te bajan el IVA, porque los ciudadanos lo quieren, pero si ahí metes una morcilla diferente, que ya es de tipo ideológico, en fin, una trampa de estas que hace habitualmente el Partido Socialista, pues entonces es que no se puede votar. Y eso es lo que tiene que entender todo el mundo. Y además yo creo que se entiende perfectamente. No hay vuelta de hoja. Y bueno, yo creo que llegó un momento... El PNV, por ejemplo, se había quejado en muchas ocasiones de esto, pero nunca tuvieron la osadía, o el valor, como usted quiera, de decirle a Pedro Sánchez, no vamos a apoyar. Y ahora parece que están los de Junts, y bueno, los podemitas, que también se han arrimado, y han dicho que ellos también rechazan los decretos. Ahora, estos pueden hacer una cosa, y lo pueden hacer pertinente, que es, antes de que se voten, retirarlos. Es decir, que los decretos se retiran, hacen la correspondiente indicación en el Boletín Oficial del Estado, y no tendrán más remedio que negociar nuevos decretos, pero claro, esto llevará su tiempo. Y yo no sé que lo más importante ahí, que es el dinero este, que nos va a dar la Unión Europea, los 10.000 millones, que luego los 10.000 millones, don Jesús, van a quien ellos quieren, porque tampoco es que haya mucha transparencia con relación al dinero. Hombre, si el dinero viniera para repartirlo de una forma equitativa a todos los españoles, pues todos aplaudiríamos, pero luego es que se puede quedar ahí entre cuatro. Pero, en fin, eso probablemente es lo más grave de todo. Y si el gobierno retira el decreto, luego pueden hacer otro distinto. Yo creo que la cuestión esta de que la legislatura se acaba si no salen los decretos, no va a ser así. Lo que pasa es que Puigdemont le ha ganado la primera batalla al señor Sánchez, si eso ocurre.